Entonces, descifra este círculo, muy importante, meterte en la cabeza, reordena ese chip mental, ese cableado mental, valores compartidos, hacia dónde van, objetivos claros, a corto y largo plazo y la capacitación, 100% de asignas. Por favor, es muy sencillo, pero la gran mayoría de los empresarios no lo hacen. Y ya estoy cansado de decirlo, pero jamás no va a rendir, lo va a estar diciendo todo el tiempo. Ojo para este círculo. Ojo, muy importante, el feedback, la retroalimentación permanente. Si no hay retroalimentación, no hay feedback, esto no va a funcionar. Coaching, cómo desarrollar esa persona a dónde quiere llegar, de manera personal y de manera profesional. Evaluaciones periódicas, permanentemente, trázarles cortos tiempos, semanal, quincenal o mensual. Para mí, la evaluación quincenal es estratégica, porque no vas hasta el mes, puedes redireccionar, puedes hacer cambios. Un sistema por números, que ve los resultados, tiene esos indicadores. Si no tienes indicadores, no mides, si no mides, no controlas, y si no controlas, no diriges. O sea, no puedes dirigir tu barco, si te da un timón, si con qué poderte pegar a eso mismo. ¡Suscríbete al canal!